Tenemos que rendir nuestro carácter, nuestras formas de ser y decirle Señor quiero vivir para Ti. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias Señor. Cuantos adoran a Jesús. Digan conmigo, aquí está mi vida. Tómala Señor. Y haz de mí lo que Tú quieras. Cúmple en mí Tu magnífica obra, sé mi escultor, mi jardinero, mi alfarero y ten misericordia de esta alma que implora Tu amor, Tu paz, Tu sabiduría y Tu perdón. Lléname de Ti porque tengo sed de Tu presencia. Toca mi puerta, yo abriré. Háblame que yo escucharé y dime, ¿qué quieres de mí? Quiero ser instrumento Tuyo. Derrama Tu Espíritu en mí y muéstrame el camino para hacer lo que realmente Tú deseas. Porque nada soy Señor sin Ti y por eso hoy vengo ante Ti para decirte como todos los días. Señor, aquí estoy. Toma mi vida entera. Este es mi deseo. Gloria a Dios. Dios, 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 Dios. Amén. Con todo mi ser te adoraré, con todas, todas mis fuerzas te alabaré. Amén, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Te invitamos que te pongas de pie y le cantes a Dios esta oración. Este es mi deseo, dile así, Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoraré, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Levanta tus manos y dile, hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Gloria a Dios. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios pastura en mí. Gracias por ver el video.